Llega a su fina edición 27 del Festival Cultural de Mayo y el viernes 24 durante su clausura en el Teatro de Goyado se otorgará por primera vez el galardón Don Jorge Garcíes Ramírez que honra la memoria y el legado de este destacado empresario quien dejó una huella significativa en los campos de los negocios, la educación y la cultura en Jalisco. La ceremonia de clausura contará con la participación de la Orquesta Filarmónica de Jalisco bajo la batuta del director invitado Johannes Wilden y la violinista Genoveva Lewis, juntos interpretarán el concierto para violín de Ludwig van Beethoven y la sinforea número 7 del mismo compositor. Sergio Alejandro Matos, director del festival, señaló que este proyecto nació de manera muy natural y poco a poco se fue detallando. En esta primera edición se premiarán a tres figuras indiscutibles cuya identidad se revelará el día de la clausura en el Teatro de Goyado. Añadió que a lo largo del año se definirán los criterios y aspectos para otorgar este galardón en futuras ediciones, consolidando su entrega anual. El premio será una escultura de Octavio Torres, descrita como una obra de arte de alta calidad y dimensiones significativas, ideal para exhibir en un lugar destacado del hogar. Matos destacó la importancia de la educación en la construcción de una sociedad mejor y cómo alianzas estratégicas como estas pueden lograr ese objetivo de manera efectiva. Marcelo García C. Dávila, nieto de Don Jorge y gerente de Trade Marketing en Botella Doraga, recordó que su abuelo tuvo influencias cruciales en educación en Jalisco, fundando varias instituciones que promovieron el desarrollo personal y profesional de muchas personas. Poder participar y apoyar de la mano con el gobierno a la Defensión de la Cultura de Mayo es algo que va en el ADN de la empresa. Al final nosotros y sobre todo nuestros fundadores siempre han estado muy de la mano con el tema cultural y sobre todo con lo que conocemos como el semillero de la cultura, que es la educación. A lo largo de los años hemos estado muy presentes y sobre todo nuestro antiguo presidente, Don Jorge García C. Ramírez, con el tema de la educación en el Estado de Jalisco. Nosotros buscamos siempre estar a la vanguardia con todos los jaliscenses para poco a poco ir creciendo y sacando adelante más a la gente de nuestro precios de Estado. Jorge García C. Ramírez fue presidente del Consejo de Administración de Consorcio AGA y el primer presidente de patronos de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en 1981. Es considerado uno de los fundadores de la UP Guadalajara. Su vida estuvo dedicada a fortalecer los lazos familiares y ampliar el acceso a la educación, enriqueciendo así la vida cultural de la región.